Lo habrán podido comprobar, este cambio de sintonía, sonidos tradicionales y es que la tradición hoy en estas jornadas deportivas la oliva es tu deporte tiene muchísima importancia. Durante esta tarde se está practicando en el exterior del centro comercial el campanario el palo canario, un deporte que tiene muchos años de antigüedad y que esta tarde conocemos todos sus entresijos. Hoy estamos en el centro comercial el campanario en la zona que tienen de césped y las jornadas de palo canario para que la gente joven y la gente que viene a visitar o que está por aquí sepa lo que realmente tenemos en Canarias como estos juegos tradicionales y tan bonitos. Sería bonito que la gente siga practicándolo, siga sabiendo lo que tenemos aquí en Canarias, que son juegos bastante atractivos y que es una pena que se pierdan. Es verdad que la población está creciendo, hay gente de muchos sitios, pero bueno siempre hay que respetar las cosas de aquí. Sí, estamos apostando por la lucha canaria, por la bola canaria, también el juego del palo y también tenemos cuando venga el día de Canarias tenemos varias jornadas con cosas de juegos autóctonos que queremos que eso, que el visitante vea la riqueza que tenemos en los deportes canarios. Bueno, ayer la gente estaba bastante contenta con el trato de los monitores y con cómo se fue desarrollando toda la jornada. Hoy empezamos con el tema del palo canario, también hemos estado montando todo para que todo esté bonito y preparado, de verdad que estamos muy ilusionados y la gente muy contenta. Bueno, pues el Ayuntamiento de La Oliva, dentro de las actividades deportivas que tiene en estos días, pues nos ha avisado para hacer un taller de juegos y deportes tradicionales de Canarias. Haremos la actividad de juego del palo canario, con el juego de la lata y el salto del pastor. Hombre, pues la única forma de que no se pierdan, el programa No olvides lo nuestro, llevamos desde el año 2000 por los diferentes centros escolares, pues difundiendo estos juegos y deportes tradicionales y aprovechando marcos como este, pues para igualmente que no se pierda y darlo a conocer y el que se quiera enganchar, pues remitirlo a las diferentes escuelas de estas actividades. No hombre, aquí hay algunos que suenan más, como puede ser la lucha canaria o la bola canaria, que quizás sean los más conocidos, que más se ven, pero luego ya como pueden ser pina, villarda, juego del palo, salto del pastor, pues son un poquito menos conocidos, pero una vez que empiezan a practicarlos les gustan y muchos se refieren a las escuelas de ellas. Bueno, según la actividad que hagamos, pues hoy en el juego con palos, pues es una esgrima con palos, donde no se llegan a golpear, entonces se les enseña, pues por el tiempo que tenemos, las técnicas básicas de la lata y en el salto del pastor igual, era la forma que tenían los pastores para ayudarse a desplazarse por el medio y salvar los obstáculos de la orografía, pues aquí les enseñamos un poquito, lo hacemos desde un anandamio, pues no tenemos otra forma de hacerlo, pues las técnicas de deslizamiento por la lata y los diferentes tipos de salto que hay. Claro, eso es lo que intentamos, por lo menos difundirlo y que alguien te vea y te vea con una lata por ahí y diga, pues mira, esto vale para jugar al palo, es para salto del pastor, o vean un bote y digan, pues esto es para jugar a la pelota a mano, entonces creemos que, aunque no sigan a practicarlo, por lo menos que los conozcan y sepan que existen este tipo de actividades y que aquí en Fuerteventura, pues intentamos que no se pierdan y seguimos transmitiéndola en generación en generación. Nada, aprendiendo las tradiciones de donde estamos, siempre es importante saber de donde estamos, como dice el lema de aquí del Ayuntamiento de la Oligastro Deporte, el no olvidemos lo nuestro, así que aprendiendo un poco de lo que es la cultura canaria y sobre todo los juegos tradicionales. Pues la verdad es que no, es la primera vez, ahora hemos practicado primero con el palo, ahora estamos con la lata, luego creo que vamos a hacer el salto del pastor, así que súper motivado para aprender todo este tipo de tradiciones y muy bien, la verdad que súper contento. Y bueno, hoy hemos venido con las niñas cadete y precadete una mezcla, no todas han podido venir y bueno, creo que es interesante saber la historia de Canarias, la historia del palo, de los juegos tradicionales y por eso pues nada, traer a las niñas para que participen y sepan la historia de nuestro deporte, por supuesto. Yo sé que el Cabildo siempre ha estado colaborando y fomentando este tipo de deportes, no solo el juego al palo, sino otros deportes como la lucha canaria, y desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo. Quizás estos años con el tema de la pandemia, el COVID, pues no han podido tampoco, yo creo que ahora a continuación de todo esto que se ha parado, pues seguirán fomentando. Yo creo que es algo positivo, es algo positivo para nuestro ayuntamiento, para la isla en general. Quizás falta un poco de gente, pero bueno, tampoco es un viernes, todavía hay muchas actividades, los niños están en otras actividades, pero sí, bastante positivo. Para aprender otro deporte, aparte del baloncesto y no sé, también es como una tradición de aquí y puede también ayudar mucho para defendernos. Sí, porque siempre se suelen jugar los partidos, o sea, los juegos que todo el mundo hace, como el fútbol, el baloncesto, pero los juegos canarios o tradicionales de los países nunca, sí, porque sirve para mucho y también pueden defenderse las personas y es algo distinto. Para aprender un poco más y aprender otros juegos y tradiciones de aquí. Realmente fue porque nos dijo nuestro entrenador que estaba aquí y pues antes de entrenar vinimos aquí a ver las actividades. En el colegio también lo hicimos algunas veces y hace unos meses así también lo hicimos con los de baloncesto que nos dijeron que había. Un poco sí, para que se sepa cómo era la vida antes y las cosas que se utilizaban y que tenían deportes que no eran como los típicos de baloncesto, fútbol y etc. Bueno, pues en verdad, porque el entrenador nos lo dijo de probar y tal y ya lo hicimos antes en el pabellón, pero ahora nos mandaron a venir aquí y pues para probar nuevas cosas y encima el deporte aquí de Canarias, que hay que saber. Bien, aunque no está muy, como que no lo hacen mucho, pero bueno, hacerlo de vez en cuando tampoco está mal y sobre todo saber cómo se hace. No, como mucho lucha Canarias, lo que nos han inculgado en los colegios, pero en verdad no nos han inculcado en educación física ni nada el decir, vamos a hacer pues deportes canarios y tal, nunca nos lo han dicho. Solo tipo en actividades así, un momentito. Bueno, intensamente. Nada, es muy guay. Un poco de conocimiento más sobre Canarias y la leche y estos deportes. Los profesores son súper enrollados y, oye, no está mal aprender de dónde venimos, que no hay que olvidarlo. Sí, en el instituto, varias veces siempre en educación física iban estos, incluso creo que los mismos profesores. Y siempre es bueno retomar aquello de donde venimos y, oye, es mi motivo. La belleza de tu sol y a toda tu buena gente.